A mi me dicen el relajado, porque me ven solo tomando De cantina en cantina, y si yo tomo es de alegría, por eso soy muy relajado La paso bien porque soy soltero, y no me vuelvo a enamorar Yo soy así y así seguiré, pues es mi vida si me hizo Dios Por eso soy tan feliz Y si yo vivo solo contento, y si yo vivo solo tomando Es de alegría que a mi me da, por esa mujer que se ha marchado Pues que se vaya y le vaya bien Freddy Zambrano, vida una más Las mujeres y las bebidas, me divierten, me hacen feliz Yo soy así y así seguiré, porque la vida me ha enseñado A no confiar en el amor Y si yo vivo, vivo tomando, soy muy feliz, feliz de mi vida Y si yo estoy ahora tomando, es de alegría que a mi me da Gracias a Dios por ser tan feliz Y si yo vivo solo contento, y si yo vivo solo tomando Es de alegría que a mi me da, por esa mujer que se ha marchado Pues que se vaya y le vaya bien Pues que se vaya y le vaya bien Y si yo vivo solo contento, y si yo vivo solo tomando Es de alegría que a mi me da, por esa mujer que se ha marchado Pues que se vaya y le vaya bien